Hola mis chicas hermosas, bienvenidas a este su canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer este ojo ahumado en color azul marino. Así que si quieres aprender cómo hacer este look, sigue viendo mi video. Voy a empezar por aplicar una prebase de sombras y estoy usando la de NYX. Y la voy a aplicar sobre todo en mi párpado móvil, en el lagrimal y abajo del ojo también. La estrella del show es mi nueva paleta Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Y voy a utilizar el color Peanut Butter y Mousse. Y este lo vamos a poner en el pliegue porque va a ser nuestro color de transición. Estoy utilizando la brocha de Sigma E25 y lo aplico de un lado hacia otro, pero a la misma vez difuminándolo muy bien. Ahora voy a tomar el color Coconut Cream y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja para darle un toque de iluminación. Ahora voy a tomar el color Licorice, que es un negro intenso y súper cremoso, me encanta. Y lo voy a aplicar sobre el párpado móvil, compactándolo a toquecitos, pero a la misma vez asegurándote de que no sobrepase el pliegue. Para difuminar las líneas del color negro, voy a utilizar el color Truffled y lo voy a aplicar con la brocha difuminadora, la misma que usé para difuminar los colores del pliegue. Y nada más me estoy asegurando de que todo quede bien difuminado, eso es muy importante. Ahora tomamos este color azul precioso que se llama Blueberry Swirl y lo vamos a aplicar sobre el color negro. Y decidí poner el negro como base porque así se va a intensificar más el color azul. Le pasé varias capas con este color hasta que logré la intensidad que quería y ya cuando estaba feliz con el color, solamente agarré una brocha difuminadora limpia y difumine el color azul con el café. Con una brocha angular voy a aplicar el color negro y el azul y lo estoy poniendo en mis pestañas inferiores y también lo estoy difuminando con una brocha de Sigma que se llama Tapered Blending Brush. Para limpiar toda la sombra que se nos cayó en las mejillas voy a utilizar un corrector y estoy usando el de MAC que se llama Pearl Longwear y lo voy a aplicar en forma de V. La brocha que estoy usando para aplicar el corrector es de Crown Brushes pero no me recuerdo el nombre porque la hemos tenido por bastante tiempo y ya se les borró el nombre en la brocha. Para difuminar el corrector estoy utilizando mi Beauty Blender y está un poco húmeda porque así le da el efecto a la piel como que está más hidratada. Para delinear mis ojos estoy utilizando un gel de Modus Cosmetics que se llama Little Black Dress y lo estoy aplicando con una brocha de Sigma que es la Small Eyeliner Brush. Solamente estoy extendiendo la línea negra hasta donde se termina el color azul porque no quiero manchar el café con el negro. Ahora solo voy a delinear mi línea de agua superior e inferior con mi Urban Decay 24-7 delineador. Y decidí aplicarme el color azul en el lagrimal y también lo fui difuminando con la Tapered Brush. Y claro este look no estaría completo sin unas pestañas postizas. Puedes usarlas más natural o un poco más dramáticas. En mi caso yo las usé un poco más naturales y estoy utilizando las de Ardell. Mis ojos siempre me tienen que llorar cada vez que me pongo pestañas postizas. Ahora solo me aplico mi rímel y estoy utilizando el de L'Oreal que se llama Telescopic. De mi paleta de contorno de Anastasia Beverly Hills voy a agarrar el color Banana y lo voy a aplicar en mi zona T. De la misma paleta voy a utilizar el color Fawn para hacerme el contorno y lo voy a aplicar en mis mejillas, en mi frente, en mi barba y un poco en mi nariz. Y cuando vayas a difuminar asegúrate de que lo hagas en mociones circulares y hacia arriba. De mi paleta Smashbox que es la Master Palette 2 voy a tomar el color Flush y lo voy a aplicar en mis mejillas, un poco en mi frente y en mi nariz también. Regresando a la paleta de contorno voy a tomar el color Sand y lo voy a aplicar en el hueso de mis mejillas para iluminarlo. También lo pongo en el centro de mi nariz y un poquito también arriba de mi labio. Para mis labios decidí hacerlos un poco más naturales y usé el color Lolita de Kat Von D. Y ya es todo para este look corazones, espero que la hayan disfrutado. Y no olvides suscribirte a mi canal y entrar al sorteo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye! Bye!